Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro video chicos, vamos a comenzar, o perdón, a seguir con la guía y estrategia de personajes héroes de T3 Arena, en este caso nos toca este héroe que me fascina de francotirador, se llama Gloria es un personaje con dificultad baja, lo más bajo posible porque es muy fácil de utilizar y su diseño me recuerda mucho a Thor Rider, no sé, el juego de Thor Rider, a Lara Croft me recuerda muchísimo, no sé, o sea, si le pones el pelo negro, Lara Croft, 100%, no sé por qué me da esa sensación, pero bien, sus habilidades bastante sencillas y muy importante, el personaje, si no está en mira para utilizar su disparo con más precisión, lo que tiene es una escopeta que hace daño abierto en área, o sea, entre más cerca estés, más daño vas a hacer con los ataques básicos, pero si ya utilizas la mira, utilizas el rifle, que hace muchísimo más daño de precisión y además los disparos son muchísimo más rápidos, o sea, mucho daño constante de rápido y a mucha distancia. Su ulti ya viene siendo, se pueden tener dos ulti con este personaje, el primero es que puede tirar una bomba como si fuera una dinamita o una granada que tiene un temporizador, temporizador de tres, cuando dice un cero explota y hace daño en área, hace mucho daño en área y tiene también una facultad y es que puede como atraer hacia el centro de la explosión a los enemigos que estén en la orilla de la granada, así que si está en la orilla de la granada lo va a traer como que lo va a ralentizar y va a explotar, entonces hace un daño tremendo. Y luego si tú lo tienes, el personaje en el rango 7 puede cambiar esa bomba por la pirámide de energía, que viene siendo como una pirámide de color, si mal no recuerdo, dorada, en donde la pone cerca de ti y cuando lances disparo, cuando atraviesa la barrera de esa pirámide, salen con mucho más daño, o sea, cuando impacta al enemigo hace muchísimo daño, mayormente esto se utiliza con el francotirador, con el rifle. Si vamos a estar a distancia, nuestro rol solamente va a ser a distancia, ponemos la pirámide y lanzamos con el rifle y vamos a hacer un montón de daño, pero si estamos a corta distancia, lo mejor es la bomba, así que como no lo tengo en el nivel 7, nos vamos con la bomba. Y se me olvidó mencionar lo que es la pasiva, que es que el personaje puede hacer dos slash, o sea, dos sprint para escapar de los enemigos, o sea, puede deslizarse dos veces, esa es la ventaja. Así que nada más, vamos a verla en partida y decirle algunas estrategias con este personaje. Lo primero es que no es un personaje frágil, no crean que es un personaje frágil porque es un tirador, porque está hecho para tener los dos roles, tanto cerca como a distancia, pero creo, para mí, la potencia de este personaje está a distancia, con el rifle. Así que vamos a mantenernos a distancia, aceptar el daño posible, apoyar a los aliados y o rematar también a los enemigos que queden con poca vida, así que no quedamos a distancia. Como conocemos el mapa, por aquí van a salir los enemigos, apuntamos con el rifle, nos quedamos mirando hacia ahí. Pueden ver ahí, el daño es una locura. Pueden ver ahí, muchísimo daño. Recargamos, cuando matamos, cargamos otra vez la mira, nos quedamos aquí. Mis amigos están abajo, por si acaso se lanza. Ahí está, llevo tres, recargo. Otra vez vuelvo con el rifle. Estoy aquí por si intentan como subir. Estoy haciendo muchísimo daño. Ahí está, recargamos, quedamos aquí. Vamos a ver, posiblemente venga a buscar la cura. Ahí está. Se comió una cura. Perfecto. Ahí está. Le damos otro. Wow, por ahí es que el daño es brutal con el rifle. Le dije, su rol, el rol más potente de este personaje es el rifle, el blanco tirador. Vamos a ver, creo que lo mató a los dos. No me quite la comida, mija. Quiero comer hoy. Ahí está. Miren el daño, miren el daño. Miren el daño, es una locura. Me quedo aquí porque los enemigos están saliendo de ese lado. Así que si se quedan arriba los rematos, si intentan escapar, esconderse, como le estoy disparando desde aquí arriba, van a bajar, mis dos aliados lo encuentran abajo. Estrategia de equipo, chicos. Lo encuentran abajo, si intentan subir los rematos, que hago muy demasiado daño. Tengo la bomba. Les voy a enseñar cómo funciona la bomba. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Como la bomba, miren eso, miren eso. Es una locura. O sea, el daño de la bomba, lo cargamos aquí. Vamos a usar la copeta para que ustedes vean que el daño también a corta distancia es muy bueno. Eso es. O sea, como vieron ahí, no es tan eficiente como el rifle, como les dije. Por eso para mí el rol favorito de este personaje es este. Es este. Franco tirado. Uy, uy, uy. No sabía que había otro personaje abajo, pero como pueden ver ahí, nos llevamos el MVP de la partida. Hicimos todo el daño del juego. 67.858 de daño. 9 derribos, 9 asistencia. Brutal. O sea, brutal este personaje. Y la buena noticia, totalmente gratis. Personaje que lo podemos encontrar totalmente gratis. Como les dije, no sé. Me da la impresión que de Lara Croft, pelis roja. Espero que les haya gustado el video, chicos. Recuerden cualquier cosa que se me haya olvidado de este personaje. Si lo has utilizado en la beta. Dejarme aquí abajo en los comentarios que me faltó. Sin más, me despido. Mi nombre es Jackson Taylor. Se los cuida, chicos. Adiós.